Música Nuestra naturaleza es ayudar a quienes más o necesitan Si mami, soy tu comida preferida Porque estés sano y fuerte, súper gancho Si hay en grande, si hay primero Si hay amigos, claro que hay Si hay origen de principio, si hay Un tigre, tigre, de amarillo, pero de tu pata ¡Póngase a los leyes, caray! Cuando sientes, cuando cantas Cuando crees, cuando lo intentas Llegó el momento de izar en nuestros corazones Un nuevo sentimiento Etapa de duro trabajo y profundo Querido Luis Ay 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 Gracias por ver el video.